¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, te voy a apagar. Mira, pero, mira, ¿se llama la gente, hombre? ¿Te voy a apagar? ¿Por qué no me quieres dejar subir? ¿Si te voy a apagar? Mira, pero, hace el favor, hombre. No se llama. ¿Se llama? Aquí en la puerta me voy a quedar, mira. No. No. Por favor. No, ¿por qué me vas a pegar? Es que no, diga. No. Dame permiso, su mamete. No. No, que eso me. Tengo que ir a mi casa, hombre. Tengo que ir a mi casa. Mi casa, hombre. Flla gente. Flla gente. Bl이를oppa papar nos! Tengo antes. ¡Suscríbete! Amigos, yo sé que les gustó esta broma Así que denle like, comenten, compartan Y pues nos vemos a la próxima ¡Y salud!